Música Hola, hola, en esta ocasión nos encontramos en Paseo de la Reforma donde en unos minutos iniciará el desfile de Alebrijes que año con año se lleva aquí en la Ciudad de México Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos viendo la banda La Coqueta Aquí también en el desfile participó la Escuela de Arte Moderno de otras bandas El esfuerzo aprendió porque me quedó mucho Tiene como... ¿Tiene como? ¿Tiene como? A-C-O-A-C-O ¿Tiene como? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin duda un muy buen desfile que se hizo aquí en la Ciudad de México. Desfile de Alebrijes 2018. Nos vemos en la próxima.